¿Qué tal gente de YouTube? En este nuevo video vamos a ver Nova Launcher en su última versión sacada por los desarrolladores hoy 21 de octubre del 2014. Versión 3.2, versión Nova Launcher Lollipop. ¿Por qué Lollipop? Porque ahorita veremos algunas características que esta nueva actualización ha incluido a Nova Launcher de la presente versión de Android. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargarnos la aplicación desde la Play Store. Si no quieres yo aquí te dejo el link de descarga en la descripción. Bueno, vamos a ver sus principales características que aquí te muestro yo los cambios. Uno de los principales cambios que trae la actualización es animación de Lollipop al abrir las carpetas. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pueden ver este efecto. El mismo efecto que trae Android 5.0, Android Lollipop, pues lo podemos encontrar ya con este Nova Launcher, con esta versión. Bueno, otro de los cambios sería el indicador scroll de Lollipop que como lo podemos ver ahí lo tenemos abajito. Que bueno, son pequeños cambios pero se agradece a los desarrolladores. Puedes intentar actualizar su Launcher que pues muchos prefieren este, dándonos unos pequeños toques de Android L. Bueno, otro de los cambios y quizás el más destacado es el tema de iconos Android Lollipop ya incluido en el Launcher. Como podemos ver todos estos iconos vienen predefinidos por el Launcher porque ahí ya nos trae el, pues digamos, el tema. Entonces ya te lo voy a mostrar. Vamos a configuración de Nova y nos vamos hacia apariencia. El tema para iconos podemos ver que ya en paquete de iconos Nova Launcher nos incluye Lollipop 5.0. Y bueno, nos cambiaría los iconos como podemos ver ahí. Los iconos que nos cambian son los de la calculadora que lo puedes ver aquí. Reloj, contactos, descargas, email, dialer, ajustes y mensajes. Yo te los puse aquí para que los puedas apreciar mejor cada uno de los cambios. Otro de los cambios que he incluido es la previsualización de los efectos de scroll en los ajustes de Nova. Enseguida te mostraré qué quiero decir con esto. Nos vamos a los ajustes de Nova y bueno, nos vamos a apariencia y me parece que era en animación de aplicación. No, perdón. Era en aplicaciones. Nos vamos a efecto de desplazamiento y como podemos ver aquí nos incluye una previsualización para ver si sí queramos hacer los cambios así. En cubo y en montón de cartas. Bueno, esto era algo que esta versión actualmente es la que lo incluye ya que versiones anteriores pues no se había visto esto. Se agradece ya que pues es un punto a favor acerca de Nova. Bueno, ahí otro de los cambios. Uno más de los cambios sería mejores y correcciones y pues bueno, esto sería prácticamente todo. Otro pues detalle de Android sería la barra de búsqueda de Google Now que podemos encontrarla como puedes ver aquí arriba. Esta simplemente nos vamos a configuración de Nova y aquí en escritorio nos vamos a barra de búsqueda permanente y como podemos ver ahí nos incluye Lollipop, KitKat, Ice Cream Sandwich. Bueno, nosotros seleccionamos Lollipop y como podemos ver ahí nos incluye la barra de búsqueda de Google Now. Bueno, por último te muestro otro. Quizás no cambio porque las versiones anteriores ya lo traían pero igual que forma parte de versión Android L que sería en apariencia y permítanme animación de aplicación. Aquí como podemos ver dice sistema, abrir y cerrar que es de Ice Cream Sandwich, ampliar de Jelly Bean y deslizar hacia arriba que sería de Android L. Si la seleccionamos como puedes ver cada que abrimos y cerramos una aplicación el efecto es que se desliza hacia arriba y al cerrarla se desliza hacia abajo. Bueno, este es un buen punto, una buena característica que incluye Nova Launcher y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy amigos. Espero que le des manita arriba a este video, te suscribas al canal que próximamente estaré trayendo nuevas novedades y nuevos videos al canal. Hasta luego.